...tenía mucho aguante, no se caía en el rechazo separante, vive en la calle... ...la paranoia, porque la vida es real... ...pésame en ese coño, pero depende de a veces, si quieres escucharme... ...pienes que mi vida está de un tan relaje, la verdad no voy a mentir, es más emocionante... ...cuando yo era un niño, yo ya pintaba muy bien en el paladona... ...como suena... ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita mi ciudad! ¡Qué bonita la palabra! ¡Qué bonita mi ciudad! ¡Qué bonita tu rellena! ¡Qué bonita mi ciudad! ¡Qué rebosa de alegría! ¡Ay, cuando llega a cantar! ¡Qué bonita mi ciudad! ¡Qué bonita mi ciudad! ¡Qué rebosa de alegría! ¡Ay, cuando llega a cantar! ¡Qué bonita mi ciudad! ¡Qué bonita mi ciudad!